La Franza de Tijuana Juntos están a noviembre por aquí Si tú lo queríamos, tenemos una vaca Un gran rato y mi queda ¡Huebre, mingosa, me haces en la noche! Un aplauso de tu mamá La salida de tu mamá Pero no es tu grande Te voy a ir a tu casa Cuando te está despegando No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!